Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. ¡Están buscando penetrar! ¡Interceptó el pase! ¡Va esa! ¡Echa un vistazo rápido! ¡Aguilar! ¡Jugaron un poco retrasados! ¡Aguilar! Los equipos siguen más ciegos que un topo. No alcanzan a ver las porterías de empitura. ¡Va al flanco del adversario! La juega hacia el extremo. ¡Qué buen robo de balón! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡El referi indica tiro libre! ¡Va! 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 Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. ¡Aquí le va a dar! ¡No se entra por el palo derecho! ¡Qué sé! ¡No se disparó! ¡No se entra por mi libre! ¡No se entra por mi libre! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡Busca a su delantero! ¡Recibe el pase en el área! ¡Y va para adelante! ¡Cordó el balón! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Hace un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Aguilar la maneja en largo! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Deja en claro la defensa que no habrá problemas! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Ningún equipo logra notar en lo que llevamos de partido! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Encantadora, maravillosa, supermanezca en posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. ¡Se viene el gol, señoras y señores! El árbitro toca el segundo, volviendo en finales de la primera mitad. Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido, y en especial los delanteros. Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Sigue, es una buena oportunidad! ¡Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo! Barbieri ¡Pelota al hueco, que bien la vio! ¡Fue fabuleado y consigue el tiro libre! ¡Va esa! ¡Ya llevamos más de dos tercios del partido y seguimos sin alegría de la vida! ¡Qué es el gol! ¡Qué buena bola! ¡Sacado por Aguilar! ¡Qué buena salida! ¡Mira el defensa sumándose al ataque! ¡Y ahí viene otro cambio más! ¡Entra para fortalecer el suministro de balones al frente! ¡Ya veremos otros detrás seguramente! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Lanza el balón hacia adelante! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y lo terminó sacando! ¡Podría llegar hasta la portería rival! ¡Mete el balón! ¡Tenemos otra modificación de forma consecutiva! ¡V asynchronada! ¡No! Ya recorrimos media hora de la segunda mitad Intenta filtrar Ha encontrado el espacio en la banda Elía, enorme cabezoso La patea hacia adelante La pelota traspasó la línea Esto se llama magia, señores ¡Qué desborde! ¡Esto es una falta! ¡Impactó el balón! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Este bien podría convertirse en el gol que defina el encuentro Un verdadero animal de rapiña Agarró ese remoto y lo terminó clavando Hay quienes nacen con estrella, señor Martinoli como su servidor Y otros lamentablemente nacen estrellados Como es su caso Estos muchachos son de los míos Nacieron con estrella Se rompe el empate, es 1-0 Insistieron, insistieron Y obtuvieron recompensa Ahora deben cuidarlo Un pase fuerte hacia adelante Me parece, señor Martinoli Que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar Y por poco los liquida Busca su delantero No queda mucho tiempo Filtra el balón Se acerca a la línea de fondo Impactante cabezazo Tan cerca Pero va a ser el último tiro del partido En cuanto a un silbato se ve Defendieron bien ese Pero en una ocasión Y les ha costado muy claro Pero fueron los delanteros Los que le preguntaron más Al no ser capaces De marcar en ninguna de las ocasiones Perder en casa es algo difícil de asimilar Sin lugar a dudas El tener sus fanáticos a favor Y sus porras Los complicaron más que los ayudaron Es momento de cerrar la transmisión A nombre del señor García Y Martinoli Muchísimas gracias Ha sido una extraordinaria noche de fútbol Doctor García Un placer como siempre Encantado de estar aquí Señor Martinoli Un placer como siempre